Muy buenas tardes, buenas tardes mis amigas y amigos de mi canal YouTube, Juega Villarro. Bueno mi gente, miren donde estamos. Este es el antiguo cementerio municipal de San Sebastián, de El Pepino. Esto data de 1863, según dice ahí la información que se puede ver, está cerrado, aparentemente está en desuso. Esto es lo que queda de él. Bueno, quise un momento entrar por ahí por una vereda, pero luego tuve que desistir por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Se ve esto bien, un poco solitario y no se puede arriesgar. No sabe con qué te puedes encontrar allá adentro. Aquí hay una tarja, os voy a dejar esto ahí para que ustedes detengan el video en su casa y lo puedan leer con karma, ¿verdad? Aquí está el vendedor de lotería, buscándose un par de pesitos, ¿verdad? Y aquí hay algo que también dice algo, pero... Apenas se puede leer, vamos a caminar hasta la plaza de aquí de San Sebastián. En el camino, pues, hacemos un pequeño video, ¿verdad? Nos detenemos, perdón, para leer algunos saludos que vamos a hacer. San Sebastián es un pueblo de, según supe, tiene 42.000, casi 43.000 habitantes. Es un pueblo más o menos similar en habitantes a mi pueblo de Aguada. Aquí, pues, les voy a mostrar, ¿verdad?, las estructuras típicas de cada pueblo. Cada pueblo, pues, tiene su personalidad y muchas cosas se parecen uno al otro. En otras no, todo depende de la zona, ¿verdad? San Sebastián, pues, como saben, es un pueblo del centro-oeste. Colinda, con los pueblos de Camuy, por un lado, Lares por otro lado, Las Marías, Añasco, Moca e Isabela. Son los pueblos que colindan con el pueblo de San Sebastián. Ya he hecho varios videos aquí, eso que no vamos a abundar mucho en la historia, porque... Vamos a mostrar más lo que es la estructura, ¿verdad?, del pueblo y la plaza. Aquí, este, el alcalde es de apellido Jiménez. Y lleva, yo creo que ya lleva como 20 años aquí en el, ¿verdad?, como alcalde. Javier Jiménez es el nombre. Vamos a coger un brequecito. Está haciendo un sol del caramba. Pues, mi gente, pues, seguimos por aquí, por las calles del pueblo de San Sebastián. San Sebastián fue fundado en el 1752 y fue ubicado aquí en un valle entre dos ríos importantes que cruzan por aquí, por el área. Y, en su montaña, pues, se destacan unos mogotes que se le llamaron pepino y de ahí viene el nombre San Sebastián. La vega, de la vega del pepino. De las vegas del pepino. Aquí, pues, todo es una ciudad bien, bien, bien apasionado al deporte del béisbol. Hola. Hola. Pues, aquí se juega el deporte más destacado del pueblo, es el béisbol, el béisbol doblea. Aunque, pues, San Sebastián también ha tenido equipos de vólibol superior, ¿verdad? De hecho, hubo una ocasión, si no me equivoco, fueron campeones de Puerto Rico. En el, eh, en el béisbol superior. Son las 1 de la tarde. Estamos aquí frente, frente al comité municipal de Don Javier Jiménez, 2020. También está aquí frente a la plaza. Y, quiero que vean, ¿verdad?, con detenimiento, todas estas estructuras que se encuentran en los alrededores de la plaza. Aquí, esta casa, ahora convertida en un museo, es el Museo de Historia. Por lo general, pues, estos sitios, eh, generalmente están cerrados, estos museos. Y, por lo menos, nunca que he venido, he encontrado abiertos. No sé si es por la pandemia o cuál es el problema, pero está cerrado. Me imagino que en su momento eso era una casa de vivienda, ¿verdad?, de algún adinerado aquí de, del pueblo de San Sebastián. Este otro edificio, como pueden ver, miren la fachada. Dice, Cooperativa de Ahorro y Crédito Pepiniana. Y, aquí, ya llegué frente a la iglesia, donde hay unos murales, eh, y se llama El Paseo del 24 de Septiembre. Aquí lo tenemos, con su trasfondo histórico. Voy a pasar la cámara, brevemente, y ustedes leen desde su casa, lo que les interese, ¿verdad? Solo tienen que detener la, el video, y lo leen poco a poco, porque, pues, con este sol, Chubito Valle no se va a poner a leerlo. Igualmente, El Jíbaro Oprimido, aquí está, toda, ¿verdad?, la leyenda de, eh, en lo que es El Jíbaro Oprimido, eh, esto tiene que ver con, con la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos a Los Jíbaros, ¿verdad?, eh, cortando caña, y aquí, y el llamado a la lucha. Esto tiene que ver también con lo que fue el, el grito del Ares, ¿verdad? Estas ciudades cercanas, pues, también estuvieron envueltas, en parte, a lo que fue el grito del Ares. Así que, ustedes detienen la cámara allá en su casa, y leen las tarjas que les estoy presentando. Aquí tenemos a Doña Mariana Bracetti, ¿verdad?, tejiendo la bandera puertorriqueña, que no es otra cosa que una copia de la bandera cubana. Aquí tenemos, eh, la justa revolucionaria, ¿verdad?, también pueden detener la cámara para que puedan leer la, la escritura, ¿verdad?, de cada una de ellas, y aquí los jíbaros con machete en mano, y, eh, pedazos de palo para combatir. Y aquí, propiamente, lo que fue el grito del Ares, y lo que significó, ¿verdad?, para estos pueblos de esta área. Vamos a seguir caminando, y aquí tenemos, eh, el asalto en la madrugada, ahí pueden leer, todo lo que significó, y que fue el asalto. Aquí, pues, las tropas, este, me imagino que son las tropas españolas, al llegar. Y aquí los jíbaros combatiendo, con machete en mano. Aquí ya está este mural, que parece que lo están, lo están haciendo nuevo. Eh, como pueden ver, pueden observar, es un nuevo mural que se está haciendo aquí. Aquí hay otra tarja que ustedes pueden leer, que se llama Batalla del Pepino. Ahí, leemos, y interpretamos, cuál es la situación, o cuál era la situación en aquel tiempo, y aquí los, parte de lo que eran los esclavos. Y aquí, final de la revolución, paso por paso. Ahí tenemos un esclavo. Y así, este, lamentablemente fue, la vida de los esclavos, en, 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 en diferentes países del mundo, ¿verdad? En la que hubiera habido esclavos, eh, Estados Unidos, Puerto Rico, eh, Las Américas, etcétera. Bueno, seguimos por aquí, pues caminando por el casco urbano del pueblo de San Sebastián. Voy a ver si consigo, dos o tres saluditos, ¿verdad? Para esta gente, que siempre, siempre están pendientes y comentando en mi canal de YouTube. Para ello, le damos las gracias. Bye. Estar, ¿verdad? Estar, apoyándome en esta encomienda, ¿verdad? De hacer videos por diferentes lugares de nuestra isla, Puerto Rico. Especialmente, pues, el área más cercana a mí, que es el área oeste. El viejito, pues, como saben, ya no puede estar viajando en largo, ¿verdad? Este, haciendo viajes largos por, a través de la isla. San Sebastián, en su momento, era el casco urbano, era uno de los, de los, de los pueblos donde más comercio había. Yo recuerdo para los años 60, cuando vine por primera vez, que de hecho vine en un juego de béisbol, aquí a San Sebastián. El comercio aquí era, era de primera, ¿verdad? En aquellos tiempos, mucho comercio y mucho movimiento de gente, también. Seguimos por aquí, por los alrededores de la plaza del pueblo de San Sebastián. Este, el pueblo de, de René el Búfalo Acevedo. También de don Arturo Soto Cardona, el narrador olímpico. Está en el Salón de la Fama, del béisbol puertorriqueño, pues, saltado hace como cuatro o cinco años atrás. Amigo mío. Arturo, lo ha narrado en diferentes pueblos, ¿verdad? Como el pueblo de nosotros, Aguada, en la AA, aquí en San Sebastián. Estuvo, bueno, yo creo que Arturo ha estado narrando en todos los pueblos. Creo que ahora está por allá, por el, por el pueblo de, de San Lorenzo. Creo que está por allá, por San Lorenzo, Cidra, en esa área, el sureste, Yabucoa, Patilla, por esa área. Están narrando ahora los pueblos. Y miren esto, hoy bonito, los lazos de, en apoyo a, al cáncer, ¿verdad? Apoyo a, al cáncer, apoyo a las personas que sufren de esta, triste enfermedad. Este, pues, este, nada, estoy dando una vuelta por aquí, así a la, a la ligera. Estaba por aquí, por, por el pueblo de Moca, haciendo una gestión y dije, déjame ir a San Sebastián ahora, que es temprano. Y eso es lo que hago. Pues, como les hablaba, el pueblo de San Sebastián era uno de los pueblos que más comercio tenía, comercio local, en el casco urbano, ¿verdad? Y ya no es así, porque muchas de las tiendas y los moles que han hecho a las afueras del pueblo, en la carretera 111, pues, debilitaron el comercio aquí en el pueblo. Y por eso vemos muchos negocios cerrados. Ya pueden ver aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saluda. ¿Cómo te llamas? José. José. Saludos, José. Saludos, José. Igual. Ahí, saludito, don José. Y ya volvemos a llegar aquí a la plaza. Y, wow, se me han olvidado los saludos. Me van a matar. Ay, mi madre. Juega a billar. Bueno, mi gente, quiero saludar. Quiero saludar. Vamos a ver si veo aquí los nombres. Este, a Mauri Vázquez, Nelson González. Que fue, ok. Quiero también saludar a Pedro Santana. A Gerald Feliz. Feliz. Gracias. Este, a Gerald Feliz. También. A Marilin Ramos. A Pedro Santana. Ana González. A Victoria Angie. Victoria Angie. Isidro Patiño. Ana González. Salvador Rubén Diodonet. El sultán. El sultán de Mayagüey. Juega a billar. Los Rubén, el poeta. Este. A doña Ana González. Jorge Río. Y Vespadilla. Luis Morales. Y no es el cantante. A Daisy. Y a Zoraida. Hernández. Vamos a ver si consigo alguien más. Así de momento. A José Albeato. Saludos, don José. También a Connie Roena. Familia de. El artista de Roena. También quiero saludar a Ali de la Vega. A Elia Matos. María Rocho, como siempre. A Alina Pérez. Carmen Pagán. José Rodríguez. A Bel Pizarro. Nancy. Y a Sofía. A Sonia Decenas. Iris Romero. Y. Vamos a ver a quién más. A mi amigo Edwin. Edwin me mandó. Que la voy a buscar ahora. Edwin me mandó para que saludara a su hermana y cuñado. A ver. Voy a buscarlo aquí en el teléfono. Para que no se me olviden. Que ya hemos olvidado a Edwin Vélez. Aquí ya es su esposa. Pero la hermana siempre se me... El nombre es un nombre común. Pero siempre se me olvida. Vamos a buscarlo aquí. Un momentito. Por favor. Vamos a ver Edwin. Edwin. Juega a brillar. Porque yo también me la voy a hincar. Edwin. Edwin. Eguaguita. Vamos a buscar aquí. Ajá. Ok. Dice su hermana se llama Aidebele. Y le dicen Tuti. Su esposo se llama José Seda. Y le dicen Chubi. Juega a villar Chubi. Chubi. Es parte de Chubito. El nene de Don Nelo. Y Doña Tomasa. Saludos al señor Jesús Bayona. Don Jesús, muchas gracias por la donación. La recibí. Muchas gracias. También a Emilio Sustache. Emilio. Saludos. Miguel Piñones de Ponce. José Ponceca. Andrés Vale. Y aquí está la alcaldía del pueblo de El Pepino. San Sebastián. El pueblo que está ubicado entre dos ríos. Creo que es el río Guatemala. Guatemala y el río Culebrina. Y aquí tenemos el archivo histórico de San Sebastián. No sé si está o no está abierto. Pero no voy a entrar ahora. No veo gente en movimiento. Eso que... Este... Para eso pues tengo que sacar tiempo. Y a lo mejor hasta cita. Porque ahora en Puerto Rico todo es cita. Aquí está parte de lo que es el municipio. Finanzas. Legislatura municipal. Y aquí la iglesia católica. ¿Qué? Hace un tiempo habíamos cogido esto. ¿Verdad? Pero volvemos. En la mañana de hoy. Mañana tarde. ¿Verdad? Ya estamos por la 1 y 20 minutos. Como pueden ver. Pues aquí apenas. Hay árboles para coger sombra. Es de las pocas plazas que no tienen una sombra. Y aquí tenemos a... Ángel Hemislán Huertas. Ahí tienen la tarja, la placa. Para que la puedan leer. Y sepan de qué se trata. Y pues mi gente. Vamos a seguir caminando. Yo dejé mi guagua por allá. Por el cementerio viejo. Y pues vamos a llegar allá abajo. El cementerio, como les dije, está cerrado. La idea mía, pues, era entrar al cementerio, aunque fuera para ver las tumbas más viejas y de más historia que hayan ahí. Ahí tienen que estar enterrados gente de personalidad, de verdad, de lo antaño, de este pueblo. Y como les dije, ahorita, pues, aquí conozco a Arturo Soto, conocí al Búfalo Acevedo, conocí a los hermanos Núñez, Pirito Núñez, Edwin Núñez, el abogado. El abogado, que desde el momento, que dirigió a Guada, precisamente, en tiempo. Aquí conocí a los hermanos, los hermanos Benique, a Tití y al otro. Pero, de momento se me olvidan los nombres, han pasado tantos años, ¿verdad? Don Pepe. Pepito era un hijo y Pepe era el padre. Don Pepe Benique, un señor grande, hablaba duro. Y amedrentaba a uno con la voz tan fuerte que tenía. Quizás no lo conocí así de, en su personalidad, pero sí, lo conocí saludándolo y, pues, y compartiendo en los parques de pelota. Aquí voy a coger esta callecita. Bien ligero. A ver cómo se llama. ¿Cómo se llama esta calle, amigo? Guzmán, ¿qué es Mislán? Mislán. Mislán. Gracias, para YouTube. Ok. Este, la calle Mislán, aquí en San Sebastián. Y hablando así, pues, don Pepe, lo conocí cuando dirigía la clase A. En ese entonces, este, Pepe, el hijo, era el mayor, y Tití. Entonces, eran, eran, eran dos metepados de ese equipo. Tití este tenía, para aquel entonces, como 17 años. Y fueron a una serie de la clase A. Guada, a jugar con, creo que fue con el equipo de Lares, en clase A. Jugaron en el parque Cajiga, y recuerdo, recuerdo, a los dos, a los dos conectar el batazo, este, larguísimo en el parque de Aguada. ¿Verdad? Que era un parque que tenía como 450 pies por el centrafil. Y Tití, Tití Bení, que la sacó por el Rife Center de línea. Yo me recuerdo, esa, esa, ese batazo, ¿verdad? Eh, para aquel entonces, pues, el, el más que bateaba de los dos, era el mayor, era, era, eh, pues, Pepe Bení, ¿verdad? Pepe hijo, era el más que bateaba. Pero, Tití se, Tití se venía ya proyectando como un, un, este, un futuro, ¿verdad? Eh, eh, estrella del, del béisbol, que, pues, pues, llegó a la Grandes Ligas, representó a Puerto Rico, y jugó como, yo diría que Tití jugó como, como 12. Como 12 o 14 temporadas, jugó con Texas, jugó con, sí, jugó con, sí, jugó con, jugó con Texas, este, bueno, jugó con varios equipos, pero yo creo que las mejores temporadas, él, él tuvo buena temporada con Boston, y que de hecho, eh, fueron campeones, no, 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 ellos estuvieron en la serie mundial, en una serie mundial, en el, en el, fue como para el 76, con Los Rojos de Cincinnati, y perdieron esa, esa serie, que de hecho, ahí lanzaba, eh, por Puerto Rico lanzaba Rogelio, El Látigo Moret, y vení, que, pues, era uno de esos integrantes, todavía, estaba bien jovencito, para aquel entonces, pero, si estuvo en ese equipo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde yo llego por aquí, estoy, pues, ya ustedes saben, caminando, pues, eh, que conocí a, a Luis Caldona, Guito Caldona, el catcher, jugó con Sabana Grande, AA, jugó con Aguadilla, jugó con, con San Sebastián, jugó con varios equipos, yo creo que, él les comenzó en la Coliseba Juvenil, o en la AA Juvenil con Añasco, eh, que fueron campeones de Puerto Rico, también. Eh, ese año, ¿verdad?, ahí estaban unos de Aguada, estaba, eh, Papo, Papo Avilés, Papo Pasta, le decían, era Pichel Zurdo, eh, de Aguada estaba Héctor Lirán Rivera, era Outfield, bateador Zurdo, eh, y había, había un Pichel de, creo que era de Tablonal, ¿ok? Apenas, no jugó muchos años en las, en las ligas organizadas, creo que jugó en la Coliseba, con Aguada en un momento. Vamos a ver si hay un atrecho por aquí para yo llegar, ¿dónde está mi Guagua? Eh, pues, nada, contando así, algo de, ¿verdad?, de historia, de, de, de lo que eran las ligas AA y, ya sé, eh, y el béisbol en general, pues, San Sebastián en aquel entonces dio muy buenos, buenos, yo diría tremendos jugadores en el béisbol, ¿verdad? Era, era, era uno de los equipos más fuertes en aquel, en aquella época de los 60, vamos a llegar hasta aquí, esta es la carretera, eh, esta es la carretera, eh, 119, era la carretera principal antes y por aquí era el parque de pelota, creo que es un poco más adelante, estoy lejito, yo no sé cómo me, 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 me despegué mucho de mi vehículo, así que, a caminar se ha dicho, ay, ay, mi madre, yo también me la voy a jincar, nada, eh, salí a hacer un videíto corto y miren por dónde ando, caminando por el pueblo de San Sebastián, esta noche, pues, a ponerme hielo en la espalda, mi gente, porque rápido, el nervio siático se inflama, eh, eh, pues, me, me descojona todo, como decimos acá, en, en, en buen español, déjame, parquearme por aquí en algún lado, para ver por qué minuto vamos, porque ya, me extendí más de lo que yo esperaba, ahora mismo, eh, por aquí pasa uno de los ríos, eh, aquí de San Sebastián, o no sé si es un tributario, ¿verdad?, de uno de, de uno de, de Río Guatemala, pero, es por aquí que pasa, aquí tenemos a Chino Autodetailing, y recuerde que si usted no visita a Chino Autodetailing, usted no estuvo en la capital, del oeste, San Sebastián del Pepino, juega billar chubito, no te vayas muy, muy lambeojo, este, pues, mi gente, estoy vivo por aquí, casi perdido, pero, con gusto, hace un sol, tiene que casa bonita, me imagino que esto, es casi, vivir aquí, eh, con todos estos detalles, esto debe ser un paraíso, eh, y no, este, que no es de ningún pelado, tampoco, eh, Chubay, es, chubito del de ayer, de donde no puede tener una casa así, difícil, ahí la tienen, miren, miren, miren los garajes que tiene esa casa, y allá, en el, en el otro garaje, veo que tiene un carro de, parece una corbeta, miren, 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 miren aquí también había un jugador que jugaba centerfield, le decían el mono el mono ahora mismo el nombre no me viene quizás en el camino me recuerde también jugó de aguada en la colisea, un mono miren aquí las cantarillas esto tiene esto tiene casi 8 pulgadas de hondo usted viene descuidado mi gente, y usted cae ahí y la madre del primer político que se acuerde ahí se va la madre así como se lo digo en aguada se quejan porque hay 2 o 3 pero aquí en San Sebastián hay una calle que esas cantarillas no sé como el alcalde ¿verdad? esto es un consejito para mi amigo para mi amigo Javier Jiménez don Javier que le lleguen 2 o 3 chavos esos manholes como le llamamos acá nosotros los íbaros miren el museo de mercado mercado artesanal también cerrado pues don Javier alcalde de San Sebastián le aconsejo le aconsejo ¿verdad? que que un día que le lleguen 2 o 3 chavos coja esos manholes y póngalos a nivel de la carretera por favor yo me imagino cuántas madres habrán ido aquí de de muchos políticos ¿verdad? porque eso es lo primero que uno se le viene a la mente en Aguada hay 2 o 3 que también cuando uno coge uno de ellos pues ya tú sabes a quién vas vas a quién vas a echarle la culpa a la pobre la pobre que no tiene culpa este pero no aquí en San Sebastián verdaderamente los manholes están a dos por chavos deja ver que estamos por el minuto 37 38 y seguimos buscando a donde diario yo metí mi guarda aquí las calles pues como no tienen nombre igual que pasa en todos los pueblos ¿verdad? en mi pueblo también Aguada las calles no ya no tienen nombre lo tuvieron en un momento pero como ustedes saben eso se hace con 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 material tan barato que cuando vienen dos o tres vientos se los lleva enredado hemos caminado hemos caminado la seca y la meca pero por esta calle un día cogí y los manholes miren miren esto de ejemplo miren señor alcalde no vine aquí a hacer crítica pero uno aprovecha pendeja aprovechamos y elevamos la voz ¿verdad? vamos de protesta porque también transitamos y pagamos impuestos al gobierno de este país y al pueblo también cuando venimos y gastamos y seguimos mi gente es verdad que a veces uno hace videos ¿verdad? y si sin querer pues termina hablando casi hasta de política porque pues hablar de un alcalde es como hablar de política aunque aunque no no necesariamente pero se convierte en las cosas políticas buscando el nombre de esta calle tampoco lo he podido ver en las esquinas y aquí tenemos la casa nuevamente este pues vamos a seguir por aquí mi gente a ver si consigo el dichoso cementerio vamos a seguir y juega y juega billar las tiendas la gloria carteras media y todo para la escuela lo consigue en la tienda la gloria aquí en San con sebastián sebastián de el pepino juega billar vamos a seguir caminando derechito muy bien muy amable yo preguntando a mi gente porque estoy perdido cogí por el lado contrario al y aquí tenemos a brother barbershop ¿en qué calle esta? en la calle Ruiz Belvis en el pueblo de San Sebastián si usted no visita la barbería aquí en Ruiz Belvis no ha visitado a San Sebastián juega billar ya por lo menos veo luz al final del túnel mi gente ya veo ya sé donde estoy aquí hay otra barbería estacionamiento para el cliente de First Bank aquí parece que hay como un un pequeño gimnasio parece que es de boxeo esta es la calle Hipólito Castro ahí está por lo menos tiene 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 su nombre y aquí la tenemos la calle Hipólito Castro ok esto es una una academia de artes marciales ya estamos llegando al cementerio de donde salimos hace casi casi 45 minutos así que mi gente los que los que se me olvidó saludar siempre vuelvan inténtelos aunque en su momento los vamos a recordar y los vamos a a tirar al medio un saludo cordial ¿verdad? aquí tenemos el programa gestar y aquí pues allá un residencial también está la plaza de la identidad pepiniana me imagino que ahí ahí deben haber kioscos y otras es como una plazoleta déjame déjame llegar hasta ahí a ver qué es eso aquí hay lo que se puede ver es como un terminal quizá es un terminal de carros públicos que ya que ya no se usan porque ya prácticamente estas estas obras que se hicieron con ese propósito ya prácticamente la gente no las usa porque cada persona tiene un carro y aquí está la plaza de la identidad que fue de lo primero que debía haber cogido y miren para allá y ya llevo un video larguísimo un video larguísimo no va a dar tiempo de coger todo esto así que I'm sorry a la gente esto aquí es de leer verdad y yo no estoy en la de leer pero nada le presentamos así por encima todo lo que hay aquí plaza identidad de piñana aquí origen del nombre aquí le llamo bienvenido a la plaza de la identidad y usted comienza leyendo allá arriba y sigue sigue para abajo y detenga la cámara en su momento para que lo pueda leer completo aquí tenemos la fundación del pueblo de su historia esto fue lo primero que debía haber cogido pero como no se dio aquí y lo mío es si planifico mucho las cosas no me salen aquí tenemos a nuestras madres y padres fundadores del pueblo de San Sebastián que es un pueblo que merece de lo que fue el partido de la aguada el partido de aguada de San Sebastián fue uno de los pueblos que en su momento se desprendió de de su pueblo ¿verdad? aguada aquí tenemos a la historia de don Francisco Rondón de Isabel Bernal Rosa Carmelo Aponte Feliciano maestro escultor pintor escritor y seguimos esto es bastante grande mi gente esto que no me va a dar tiempo de cogerlo completo así que otro día haré un video completo más que de esta plaza pues como siempre las fuentes generalmente están están apagadas están dañadas se hacen con material casi material no muy no muy bueno ¿verdad? que digamos aquí hay un kiosco que en su momento pues era cuando se hizo pues se hizo quizás con mucha pero ahora mismo prácticamente está en desuso y mi gente pues ya voy despidiéndome muchas gracias nuevamente muchas gracias por siempre está conectado a mi canal de parte mío y de Lucas siempre Lucas está presente le queremos dar las más expresivas gracias por todo ese apoyo por todos esos comentarios bonitos que hacen el nombre de mío pero especialmente de Lucas ya todos mis amigos conocen quien es Lucas o mi mi adorado King ¿verdad? ocho añitos y ahora está ahora en estos momentos debe estar cogiendo clases allá en Orlando que empezaban hoy y aquí al cementerio así que gracias otra vez mi gente me voy a despedir un abrazo a todos espero que haya sido de su agrado hemos caminado bastante así que esta noche no puedo con las caderas porque rápido el nervio asiático se me se me irrita y aquí está el cementerio viejo de San Sebastián ya en desuso y parcialmente ¿verdad? abandonado y con esto pues vamos por terminado este video del pueblo de San Sebastián así que mi gente muchas gracias muchas gracias hasta luego como siempre este es su amigo chubito el nene de Don Nelo y jueguen billar porque yo también me la voy a aquí desde donde comenzamos aquí terminamos así que mi gente se les quiere chau chau chau